¿Pasa algo? Estamos en Celulares Páez. Oiga, doctor, quiero tres teléfonos por el Día de las Madres. ¿Y cómo así tres teléfonos, Mario? Uno para mi esposa, uno para mi mamá y otro para mi mamacita. La mamacita. ¿Y cuál será esa mamacita, Mario? Ya, pues no estoy preguntando eso. Pero quiero de buena marca. Has llegado al lugar preciso, Mario. Estás en Celulares Páez, donde tenemos los teléfonos nuevos, nuevos, originales y, lo más importante, con facturas del SRI. ¿Deber? ¿Pero puedo pagar con tarjeta? Claro que sí. Puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito y diferir hasta 24 meses. ¡Vacancísimo! Oye, ¿y quién me va a dar por la compra de tres teléfonos? ¿Quién quiere darme algo? Seguimos de promoción. Por el mes de marzo, abril y mayo, reclama gratis una memoria de 8 GB, una lámina para la pantalla y un chip. ¿Y eso nomás? Bueno, te damos también el estuche para el teléfono. ¡No! ¡Sí! Chévere, me voy y estoy en Celulares Páez. Ajá, aquí estoy con un hombre que tiene 26 años recuperado de la adicción de las drogas, Marito Villavicencio, un hombre recontra conocido en el mundo de la rehabilitación porque es un terapista vivencial. ¿Cómo le va, Marito? Yo a mí me da muy bien ahorita en la actualidad porque yo aprendo a vivir con la chiquita. La chiquita significa de dólar en dólar porque mucha gente, con la grande, se va a la prisión y después no sabe qué hacer, pero para todos hay una oportunidad de vivir, Mario. ¿Cuántos años rehabilitado? Ya tengo desde el año 1989, estoy invicto. Oye, Marito, ¿cómo cayó usted en la droga? ¿Y cómo salió? Cuéntale a su público. En la droga, yo estuve por curiosidad y salí mediante la ayuda de narcóticos anónimos y gente que me ha visto como yo, me caminé en el mundo de la expedición y gracias a Dios me han ayudado a mí y eso yo lo valoro porque este mundo no es fácil y tampoco es difícil, lo que hay que tener es voluntad, nada más y ganas, Mario. ¿Y usted cuando estuvo en la droga cayó preso, andaba robando? Hay muchas cosas feas que ya no es meritorio decirles porque de todas maneras cada uno conoce su historia y esta nota es de seguir adelante. Y en la actualidad estoy con Jorge trabajando por allá, con Ítalo, mi hermano, siempre dándole un gesto bonito a la gente que se rehabilite porque hay mucha gente que sufre, Mario. ¿Usted sufría o no sufría? Claro, he sufrido bastante. He sufrido, perdí muchas cosas, hay mucha actividad. ¿Por qué ha perdido su familia? También en recuperación he perdido porque uno tiene que perder para ganar, ñaño. Pero en el mundo de que usted anduvo en las drogas, ¿perdió su familia? No, no la perdí, me alejé de ella solamente por la sustancia. Nadie pierde, el que pierde, es un pensamiento que uno dice que perdí. Porque la familia siempre está ahí. La droga se aleja de uno, se aleja porque con sube se aleja de la familia. Las mujeres si se le va, pues con otro. No, 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 las mujeres tienen derecho a irse a quedarse porque es la decisión de ellas. Porque mira, después de Dios es la mujer y bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros. Un saludo, un mensaje para la gente de Puerto Viejo. Un saludo para los drogos de Puerto Viejo. Una alegría inmensa de que me están entrevistando ahorita por acá. Y acuérdate, Mario, que lo que tú estás haciendo ahorita Lo que tú estás haciendo ahorita es algo positivo.